¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Estáis aquí, Stabinite666, con el reto semanal en la segunda parte de Rocket Knight Spaxter, juego distribuido en el año 1994 por Konami, también para Super Nintendo, pero con la diferencia en que en Super Nintendo no es el juego original y no sigue la misma historia. Bien, ¿qué tenemos que hacer para superar este reto? Nos tenemos que poner en Very Hard y hacernos el primer nivel, vamos a ver, yo me he puesto después de años con Spaxter, no sé si me saldrá, tenemos que hacernos el primer nivel, podemos recuperar vida, podemos recuperar todo lo que queramos, ya que Spaxter es un juego muy difícil. No os recomiendo usar esta versión ya que era de Super Nintendo, no tiene nada que ver, simplemente es otro juego, yo os recomiendo esta. No hace falta hacer el combate del principio, le damos a estar y lo pasamos. Y vamos a meternos en Faena, Stage 1, hacernos la fase número 1 de este juegazo distribuido por Konami. Vamos a ver, vamos a probar los controles, vale. Vale, listo. Bueno, ya puse un reto de su primera parte, Rocket Knight, la diferencia es que te cambia todos los controles, oh, eso no, te cambia todos los controles, oh, Dios, sí que quitan, eh. Y aparte de cambiarte todos los controles, la estética del juego no es la misma ni a semejanza ni de coña, simplemente es otro juego lleno de acción, de scroll lateral en dos dimensiones, donde manejamos al protagonista Spaxter, de Rocket Knight. En esta ocasión el mismo reino, pero tenemos que rescatar a la prima, la princesa del primer Rocket Knight. Bueno, vamos a darle caña, a ver que tal sale este desafío, ya me han quitado un corazón, tengo que andarme con un ojo. La idea es recuperar, uff, que bien. Yo no recomiendo que os pareis ahí, la verdad, porque podemos salir chum-ops, ahí empieza. Vamos para adelante, como veis un juego colorido bastante bien, tiene una pulidez en los gráficos increíble para el año. 1994, también yo en mi época jugaba la versión de Super Nintendo y la verdad es que no tiene nada que ver, o sea, es otro juego. Y tanto como calidad, jugabilidad, historia, me dejaron un muy mal sabor de boca, pero me gustó, o sea, es un juego color lateral en 2D, no tiene más. Si te gusta el juego, no te va a decepcionar, pero prefiero usar la versión de Mega Drive para el desafío semanal, ya que creo que la considero técnicamente, en historia, o sea, en gráficos técnicos y demás, está muchísimo más pulido la jugabilidad, responde los controles de una manera muy fiable, increíble. Y tenemos que dar caña, simplemente este juego es colateral a dar caña, ahora de hecho hay dos pasillos, así que no me acuerdo por dónde era, muy bien por mí. Vamos a ver... Mmm, la acabo de cagar, sí señor. A ver si... Ahí te cargamos aquí al máximo. A diferencia de Rocket Knight 1, esto va solo, va solo, o sea, lo de carga y demás, lo hace solo, es algo que yo agradezco muchísimo, para no tener que estar presionando el mando y el botón. Mierda, 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 que la acabo de liar. Muy bien, tirando el especial como se puede. Os recomiendo coger por la parte de arriba, no os recomiendo para nada la parte de abajo, ya que es muy jodido. Vamos para acá. Vamos por aquí arriba. Ahí, este es el camino que os recomiendo coger, la verdad. Por aquí, no me acuerdo si había más caminos o no. Mmm... Ahí está, este es el camino que os recomiendo coger. Y llegar al final del primer nivel, la verdad no me acuerdo si había bot de fase o no, pero... Completar por lo menos hasta esta pantalla. Son dos pantallas. Y ahora sí, aquí sí hay jefe. Ops. Joder, es bastante jodido, eh. Es muy jodido, lo puedo asegurar. Que no es un juego para nada fácil. Y os recomiendo quitaros del medio en cuándito que podáis. Y más si lo tenemos que hacer con una vida... ¡Aaah! Ahí está el jefe. Ese es el jefe del nivel que tenemos que derrotar. Es una especie de maquinaria maquiavélica. Y esto es lo que tenemos que derrotar como jefe de fase. Tenemos que sacarle los tornillos. Sí, vamos cambiando. Así que en el momento que derrotemos a este jefe de fase, ya el desafío está realmente terminado. Tenemos que tener unos ojos de cojones. De cojones. Ups, yo lo acabo de cagar. Bastante. Listo. El problema es cuando se pone por ahí a dar vueltas y demás. Es bastante difícil. Es un desafío prácticamente de muchísima, muchísima, muchísima agilidad que tenemos que tener con este juego. Hacía muchos años que no lo jugaba. No, y tenemos que irnos desplazando. Es que es el problema. O sea que si en el jefe esto no está en su debido sitio... Me quedan dos. Me quedan dos solamente. Sí, en esta dificultad es muy difícil, eh. Ya que el juego en sí es difícil, nos lo ponen más difícil. Es la gracia del desafío. Vamos a ver. ¡Muerto! Sí señor, sí señor, sí señor. No, queda otra fase más. Queda esto. ¿Y dónde está la cosa esta? Pues no, no, parece ser que ni ha aparecido. O sea, tenemos que irlo cambiando encima. Es bastante difícil. No estoy acostumbrado a hacer un gameplay tan largo, la verdad. Ahí está. No, una mierda. Está costando la vida que se pare. Yo estoy aquí metido pegándole a ver si pasa algo. Que realmente lo dudo. Bien, 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 bien. ¡Ah, muere! Bueno amigos y amigas de YouTube. Aquí acaba el desafío. Ha sido un poquito largo más que de costumbre. Pero derrotando a este jefe de la fase acabaría el desafío. Yo os dejo amigos y amigas de YouTube. Ya que me voy a poner a jugar un ratito más. Y me despido aquí. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima amiga y amiga de YouTube. Deja. 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 Gracias.